Increíble pero cierto, van a conocer a una mujer en Canadá que asegura que su vientre es su mejor atributo para enamorar a los hombres y que vientre a sus 52 años tiene una barriga que mide 8 pies de circunferencia, incluso ha sido modelo de tallas grandes. Ella entró a una página para encontrar pareja donde asegura tuvo muchísimo éxito y entre otros conoció al hombre de su vida, a su actual esposo. Su marido asegura que lo que más le gusta a ella es lo que ven ahí, precisamente su estómago. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.